El río Sinú provee sustento y agua a comunidades campesinas y pescadores en el departamento de Córdoba, quienes habitan sus cuencas, manglares y tierras. Los conflictos socioambientales del Medio y Bajo Sinú se caracterizan por la disputa por el agua, la cual, sumada al problema histórico de la lucha por la tierra, hacen que las condiciones de subsistencia de la población local campesina, indígena y afro sean cada vez más difíciles. Los conflictos se vienen intensificando, así como las estrategias de defensa territorial de las comunidades. Ejemplo de ello son las organizaciones de mujeres Valle Encantado, la Asociación Campesina El Quindío y la Asociación ASPROSIC. Estas organizaciones tienen como prioridad en sus agendas organizativas la defensa del territorio frente a, los cambios del uso del suelo, proyectos agroindustriales como el de la palma de aceite y la ganadería, la presencia de grupos armados, grandes proyectos energéticos como el de la represa Durrá y nuevos proyectos que se asoman como puertos de agua profunda y el proyecto de carbono azul. Todos estos son factores que restringen la movilidad en el territorio, destruyen ecosistemas y cultivos vitales. Es urgente que las comunidades, iniciativas y organizaciones integradas en el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba sumen en sus agendas el seguimiento a los conflictos socioambientales que se ciernen en su territorio, identifiquen los actores implicados y actualicen las repercusiones de los proyectos del pasado y los que se avizoran en su territorio. Para articular acciones más efectivas para la defensa y protección territorial.